Los domingos típicos de Banana Frencia Utes en Mao Se revienta al presentar a J. Manuel El líder de la música típica Domingo 4 de Octubre Domingo 4 en Banana de Mao Completamente gratis J. Manuel, el líder de la música típica Para que Mao baile a Jutao El líder, J. Manuel No lo olvides, domingo típico de Banana Recibe a J. Manuel Domingo 4 de Octubre Desde las 7 de la noche Gratis No te quedes, llega temprano